Tras el inicio de los trabajos en la escuela del referido sector, el presidente de la Junta de Vecinos agradeció la decisión de las autoridades. La comisión acaba de llegar dándole las gracias a ese señor presidente de la República Dominicana, don Danilo Medina, que tomó la decisión y oyó la llamada de nosotros, de cada uno de nosotros, para este sector de unas escuelas básicas, en el sector Los Jardines, primera etapa de Cristo Rey, dándole la gracia, la bienvenida a la señora gobernadora Milena de Núñez, que es una mujer trabajadora en esta provincia de Duarte, y oye los llamados que le hagamos los dueños de la comunidad, los vivientes de nuestros sectores, para cuando nosotros le llamamos a ver necesidades. Le damos las gracias a todos, a la comisión y al presidente de la República que oye bien las necesidades de los hogarios y los campos, porque es un hombre que está atento, el mando está atento de su gente, de sus compañeros. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.